La jefatura de policía a través de directivas que transmitió acá la Dirección General de Institutos se dispuso la habilitación del periodo de inscripciones para ambos institutos, para la escuela de cadetes, para aquellos que quieren ser oficiales de policía y para la escuela de agentes, ¿no es cierto?, para agentes de policía. La inscripción se haya habilitada a partir del 15 de octubre y no tenemos fecha de cierre todavía, seguramente se va a extender todo noviembre, diciembre, hasta fines de diciembre. Aquellos que quieran ingresar en cualquiera de los dos institutos que usted hacía mención, ¿qué papeles deben traer para realizar los trámites y dónde deben dirigirse? Bueno, la modalidad, vamos a decir, de la inscripción es la siguiente, se hace una preinscripción que se hace online, utilizando la plataforma del gobierno de la provincia de Formosa, tenemos la dirección es formosa.gov.ar barra disiep, que son las siglas de aquí de la Dirección General, barra ISFP, que es Instituto Superior de Formación Policial, que es para la escuela de cadetes, y barra IFCPC, que es de la escuela de agente. Entonces, en esas páginas se ingresan, hay varias solapas que tienen que habilitar, ¿no es cierto?, ahí donde dice inscripción, bueno, le dan un clip sobre esa solapa, y ahí ya le aparece un formulario, un formulario que tienen que rellenar con todos los datos, que son, hay algunos que tienen campos obligatorios, y algunos que no son campos obligatorios, por ejemplo, datos de los padres todavía no, porque eso después se rellena, vamos a decir, en la escuela cuando se presentan las documentaciones. Rellenan esos formularios, una vez que completan los campos, le da aceptar y ya está hecha la preinscripción. Eso no quiere decir que está inscrito, está preinscrito, porque después viene el segundo paso que sería la presentación de carpetas. Bueno, la carpeta, las carpetas tienen que contener fotocopia de la partida de nacimiento, fotocopia de certificado analítico, en el caso de la escuela de cadetes, porque exige el secundario completo, si es para la escuela de agente, tiene que tener únicamente ciclo básico aprobado, sin adeudar materias, después tiene que tener fotocopia del DNI, primera y segunda hoja, fotocopia de la célula de identidad de la policía de Formosa, y lo más importante es que no tiene que tener antecedentes favorables, antecedentes judiciales, sería antecedentes judiciales y contravencionales. Bueno, una vez que tenga toda la carpeta, entonces presentarse. El que quiere ser oficial de policía, lleva su carpeta y presenta en la escuela de cadetes, que está allá en San Antonio, al costado del polideportivo policial. Y el que quiere ser agente de policía, tiene que traerlo aquí, en la dirección general del instituto, que está en la esquina de la calle Marcial Roja y Aramburo, también con los mismos requisitos. Y ahí, ¿no es cierto?, le reciben, controlan si están completas las documentaciones, no es que están completas las documentaciones, recién ahí, ¿no es cierto?, en el sistema se le da como inscripto porque ya presentó todas las documentaciones. Gracias. 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 Gracias.